Esta va especialmente dedicada para mis padres que están para allá arriba Los quiero mucho Y va dedicada para todos los padres Mira, quiero que la escuchen y pongan muy bien atención Apá, amá Escúchenla muy bien por favor Ahí la va Estas pa' mis viejos Que con sus consejos me enseñan a ser hombre Me dieron la vida Y gracias a Dios que me los presto del cielo Que separe el tiempo Que se hagan eternos Pa' no despedirme Y si me voy primero Hay que me disculpen Saben que los quiero Y si me rinde el tiempo Y tengo la dicha De hacerlos abuelos Pa' mí sería un tesoro Utilizar su libro Para enseñarles todo ¿Cómo los quiero, padre? Esta va pa' todos los papás Ya no va hasta llorando, hijo de su chingama Escúcheme bien, guacha Guacha Desmadro ese inmedio Si lo sigo siendo Pero no es su culpa Hicieron lo posible Y hasta lo imposible No crean que no me acuerdo Si me siento triste O me ando quebrando De mi madre un rezo Y pa' levantarme Me enseñó mi padre A tenerlos bien puestos Pudiera cantarles Más de mil canciones Y no, no es suficiente Para decirles todo Saben que los adoro Y así será pa' siempre Mis viejos Los quiero mucho ¿Eh? Ahí le va pa' todos los padres Que están hoy presentes ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!